Anoche me contaron un cuento. En un humilde arbusto, junto a un poblado río, nacieron siete pequeños patitos, todos ellos sanos, grises, y con ese brillo en los ojos tan característico de la inocencia infantil. Los siete se desarrollaron con total normalidad, asustando moscas, comiendo gusanos, e incluso dando sus primeros chapoteos en el agua. Al pasar los meses, uno de ellos parecía no evolucionar. Su color era diferente al del resto. En este plan alegórico conocí anoche a un vulgar personaje. La bebida nos había unido en conversación y el toque alcohólico le hizo descuartizarme los inicios de su vida en forma de metáfora. Luego, tras varias visitas al baño, que sirvieron de filtro etílico, me contó cómo seguía de una forma más realista. Tras esa tranquila infancia, comenzó a distanciarse de lo que llamaban gente normal. Sí, desde pequeño se notaban los detalles. No era capaz de crear ni un solo rayo. Yo siempre he intentado ayudarlo, mostrándole cada pequeño paso. La noticia salió pronto de casa. Los familiares fecanos oyeron estupefactos la noticia y acudieron a colaborar en su aprendizaje. Al ver la urgente situación, comencé a fabricarles juguetes para que se integrase en este mundo. Una caja voladora y un fable láser con generador para radio artificial. Pero no hizo hasta la adolescencia. A mí me han dado miedo siempre de esta cosa, pero la han dejado para cosas más importantes. Un poder requiere una gran responsabilidad. Cuando pequeña, es respetada al mundo. Aislándome de él, cuando no, estaba de acuerdo conmigo. Yo lo pagué, pero no sabía que iba a ser de esta forma. La verdad que esperaba de él algo más, que fuera más espectacular. En esta generación, la verdad que tocaba que fuera algo distinto, un poco más agraciado, pero bueno, no hubo suerte. ¿Qué lo vamos a hacer? Nuestras hijas solían jugar con él, pero sabría con sus discapacidades y por lo general salían bosqueadísimas. Una vez fue madurando, fue seducido por un mundo de evasiones. En un principio, solo como espectador, pero una vez se envalentonó, comenzó a gastar su tiempo en imitar a aquellos que admiraba. Personas como él, desprovistas de poderes, pero armadas de infinitas inquietudes. No es príncipe era como él, pero a los 6 de año, tiene afecto. Aún así, siempre hemos sido los más olvidados. Solíamos ver mucho los trabajadores de Jim Carrey, como Ays Ventura, La Máscara, o Dos Tontos Muy Tontes y su respectiva serie. Más tarde, sus gustos fueron cambiando, y actualmente es el que no tiene películas favoritas, que os menciona títulos como Imaginista, Dígate de mí, y Dígate de mí. Si habéis visto 1, 2, 3, de Billy Goise, sabéis cuál es la canción que más sirva, y con eso sirvió las energías de un hijo. Un día mi mamá me la borbiceta sin el curso, un día y con el café. También les regalamos el café de mi mamá. ¿Cómo se llamaba? Dígate de un amor. Niebla. Esa niebla. Lo peor ha llegado ahora. Su primer cortometraje es una pastelada. Y bueno, aquí ha acabado esta noche, la última en su pueblo natal. Mañana partirá a Barcelona a estudiar lo que él quiere. Esa ciencia llamada fe.